bienvenido a pixel a paper yo soy fer caballero me gustaría compartirles una pequeña reseña de estos omnibus de dar vader los cuales conseguí ahora que acaba de pasar el día de star wars que fue el 4 de mayo por lo tanto estuvieron de descuento de hecho hice un vídeo referente a porque se celebra ese día si no lo han visto pues los invito a que a que le den la checada y aquí vamos a darle una revisada a los datos técnicos de cada cómic y si valen o no la pena conseguirlos ya para ahorita cuando estén viendo este vídeo seguramente ya subieron de precio ya que estaban de descuento como les menciono cuando los conseguí pero pues bueno de todos modos creo que valen la pena vamos a darles una revisada y acompáñenme para revisarlos a profundidad bueno pues vamos a analizarlos ya que este es el tomo 1 y este es el tomo 2 aunque curiosamente aquí en méxico se publicaron al revés sin embargo cronológicamente este sucede primero antes que este ya que en este tomo vamos a ver a dar vader como todavía es un iniciado en el arte cid de los lores cid y cómo va a vamos a ver cómo va a crear su espada como dice nuestro amigo la sombra del imperio de este bello rojo carmesí portando en ese momento un sable de luz de un bello rojo carmesí mientras que éste se está desarrollando en el episodio 4 o sea que de hecho va a tener crossover con los cómics de star wars pero bueno vamos a ver primero el cubre polvo como viene en este tomo vamos a tener que contiene 624 páginas de las cuales tenemos los 25 primeros números de dar vader y su anual número 2 en ese que vader y al emperador palpatine vamos a darle una pequeña revisada aquí tenemos los créditos que el guión es de charles souls quien por cierto está escribiendo también las novelas de la alta república es me parece un muy buen escritor y el dibujante principal es de giuseppe camoncoli que yo personalmente no estoy muy familiarizado pero ya tiene una larga trayectoria tenemos aquí a varios coloristas lo que me ha gustado que siempre tienen este tipo de marcas yo creo que por lo mismo que son tan pesados ya que las páginas no son muy gruesas sin embargo voy a comentarles que este libro pesa un kilo 800 gramos mientras que el segundo pesa 2 kilos 2 kilos 100 aquí podemos ver el arte muy bonito se ve que es cuché de buena calidad y bueno aquí no no acabaríamos de ojear uno por uno pero aquí lo vemos como está peleando con este jedi que no quiero hacer mucho spoiler para quien no lo ha leído la verdad es que los dibujos están fantásticos a mí me han gustado muchísimo tienen muy buena calidad algo que me encantó de esta historia es que vamos a ver a vader cómo va a ir planeando la construcción de su castillo en el planeta de mustafar ya saben donde lo derrotó que no vi y van a decir bueno pero por qué allí no este lord si bueno ya no quisiera hacer mucho spoiler es muy importante ese personaje aquí tenemos el castillo y aquí tenemos las partidas bueno esta es como una historia cómica también escrita por este mismo escritor charles souls y a mí me encanta siempre ver este tipo de arte que son las portadas variantes así como si fuera cómic de los ochentas de marvel como si fueran las figuras también las clásicas las vintage siempre me ha encantado eso de ese tipo de compendios este tomo como les decía sale en mil ochocientos a mí me costó mil trescientos pesos con el descuento aquí tenemos el tomo uno que como les comentaba aquí en méxico fue el tomo dos vamos a quitar el cubre polvos para revisarlo estos androides que salen con la doctora afra y aquí lo que tenemos es que nos contiene el tomo del 1 al 25 el anual número 1 de dar vader el especial que se llamó star wars vader down y tenemos dos números de star wars porque hace crossover precisamente con esa historia entonces pues está bien que nos la incluyan así tenemos el arco completo y buen estilo miren nada más que trabajo con el color de edgar delgado nuestro cuate regio montano también paisano mexicano de los mejores coloristas de hecho yo lo admiro muchísimo aquí tenemos todos los créditos ya que participaron varios dibujantes por lo mismo de que tenemos vader down star wars el anual entonces pues son diferentes dibujantes inclusive son algunos diferentes escritores aquí el guionista principal es kieron gillen el dibujo principal es de salvador la roca y también la mayoría del color es del buen edgar delgado no es que este trabajo o sea no 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 es que edgar delgado bueno desde el dibujante no está fantástico entonces también no me gustaría hacer mucho spoiler pero vamos a ver la parte trasera ya lo que es del final para enseñar también siempre que le agregan estos extritas siempre pues son se haga de agradecer las portadas a lápices este tomo también cuesta 1800 aunque yo lo vi en sunburst ahora en 2100 pesos creo que si le están subiendo un poquito el precio ya que yo los compré en tienda panini y si también en sunburst estuvieron de descuento este también cuesta 1800 como les digo y a mi me costó de descuento 1400 este tomo tiene 736 páginas así que como les digo son 2 kilos 100 gramos es una barbaridad imagínense yo los compré al mismo tiempo el día que fui a ver la película de guardianes de la galaxia y ahí los andaba cargando los 4 kilos estaba ya que no los aguantaba no 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 que arte está increíble yo de verdad les recomiendo si son fans de star wars que se den la oportunidad de leerlos sobre todo sabiendo que son canon ahora ya que todos los cómics anteriores que hizo dark horse y marvel en la antigüedad pues pasaron a ser legends y ahora ya no son canónicos no estas portadas variantes están increíbles entonces bueno pues este es un pequeño resumen de de estos omnibus de de dar vader y pues de verdad que se los recomiendo mucho si tiene esa pasión por los cómics y de saber más de la historia que pasa entre películas ya que eso es lo interesante de estos cómics que te rellenan esos huecos entonces pues espero que el vídeo les haya agradado si quieren dejarme alguna nota si ustedes ya lo leyeron les agradezco mucho y estamos viéndonos hasta un próximo vídeo si el contenido del vídeo te gustó te invito a suscribirte y dejar un poderoso like eso me ayuda a seguir creando contenido gracias y hasta el próximo vídeo y